Todos ustedes. Bueno, relax, muy buenas noches. Hola, buenas noches, soy Lito. Hola Marisa, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué milagro. Pues aquí estoy bien, gracias a Dios, aquí estoy con un poco de frío, como siempre, ¿verdad? Y, este, ¿cómo estás tú? Pues ya saliendo aquí, transportándome, después de unos besos. ¿Qué, cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues muy bien, mira, aquí transmitiendo como todos los domingos, lunes y martes que aquí estamos en este programa de La Ruleta. Pues me da mucho gusto que se comunique con nosotros, ya tenía tiempo que nos había abandonado, ¿sí? Sí, de hecho, sí, porque de hecho estaba muy ocupada, me salió para abajo, ya sabes, como las obligaciones de la casa y, pues, este, me dio, eh, eh, un poco, este, de tiempo para echar una llamada y, pues, aquí me tienes dando lata, como siempre. Pues muchas gracias, nosotros con esa lata nos mantenemos al día. Dígame, ¿qué le puedo servir, Marisa? Pues, este, a ver, quiero mandar un saludo, Toño, por favor. A ver, de una mesa, de una mesa, de una mesa, de un saludo con pecho y saludos. Gracias, Toñito, muy, muy amable. Bueno, pues, para empezar y, este, pues, para toda mi familia Riva Ramírez y para la familia Hernández, que ellos sí te escuchan ahí en la colonia Santa Marta, a Cantitla. ¿Sí? Sí. Yo espero que ya que yo te escucho con toda mi familia, la más hermosa, este, mi familia Riva Ramírez en la, en, ay, este, en Miami, Florida, a través de, de internet, ¿no? Y, pues, este, y, pues, para toda la familia ahí, eso para que no digas, y, pues, este, también para la familia, a los que ellos ahí te escuchan en la, en, en Los Ángeles, California, y en internet también. Y, pues, este, aprovechando, pues, también para mi marido José, conquista, que, pues, ya, este, hoy está trabajando y. ¿Qué bueno? Y, ya no sabe, ¿verdad? Y, pues, este, Toño, me dio gusto nuevamente saludarte y, este, aunque no me reporté contigo unos meses, también hay tus compañeros también. Y, pues, este, a toda la gente de aquí te está escuchando de este programa, aunque, sí, me gustó mucho tu programa, aunque, pues, las chivas, en las, en las mismas que. Pasas tres días, ¿no? Y, pues, este, que aleganas también y que Dios te bendiga a ti y toda tu familia, aunque, pues, este, de vez en cuando me reporto. Pero, pues, este, voy a hacer toda la posible tiempo para comunicarme contigo, incluso a todos los que no os ha ido de la radio RELAT. Bueno Sí, pues te llamas, me da gusto saludarte nuevamente Y que Dios te bendiga, te mando un abrazo con todo respeto a ti, ¿eh? Muchas gracias, igualmente, un saludo para toda la familia Que nos vemos, señorita, y pues gracias por atender a mi llamada, ¿verdad? Pues gracias, excelente noche, un saludo para todos, Marisa Gracias, usted y tal, bye Adiós Bueno, pues gracias a nuestra amiga Marisa, que se comunica viviendo ahí en Miami Bueno, pues vamos al siguiente